La Comisión de Venecia cuestiona las últimas secciones de Sánchez a Puigdemont en la ley de la amnistía. Antes de darles más datos, vamos a buscar naturalmente una rueda de opiniones sobre lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados y sobre todo apreciación sobre este varapalo que le han metido al presidente del Gobierno la Comisión de Venecia. Yo en primer lugar lo que creo e insisto es que lo que tenemos no es un gobierno, es una asociación de malhechores que se autoamnistían de los delitos que van cometiendo y se dan cuenta que hay algún delito que no se está metido primero en la amnistía entonces tienen que reformar la proposición porque ven que si no, pues van a quedar, alguno de ellos queda preso. Es lamentable también la ruptura de la independencia judicial, hay una sentencia en firme, en fin, es algo que el poder político no debiera de autoamnistiarse, que es lo que está pasando. Bueno, yo creo que la Comisión de Venecia ha dejado al emperador que todos veamos que va desnudo, es decir, a Pedro Sánchez. Acordaos que en esta manía que tienen de filtrarlo absolutamente todo, también filtraron el borrador, se han producido algunos cambios y la verdad es que lo primero que dice la Comisión de Venecia es que la amnistía no puede ser para individuos concretos. Se acabó porque todos sabemos que esto es para el señor Puigdemont, creo que es un señor muy concreto y todos sus amigos los golpistas de su partido y de la izquierda republicana. Pero es que además dice más cosas. La Comisión de Venecia acaba de decir que no se pueden rebasar los derechos del límite europeo. Y me explico, la amnistía de los delitos de terrorismo es que ahí entra en contradicción con directivas europeas precisamente sobre la materia. Ha aceptado todas las alegaciones que ha presentado el Partido Popular la Comisión de Venecia y también dice algo muy importante y es no a las comisiones de investigaciones de jueces. Dice que el Parlamento, yo creo que esto es de primero de democracia, aunque el señor Sánchez lo ignora, está para controlar al Ejecutivo, no al Poder Judicial. Y por eso literalmente pide no solo que no se convoque a jueces a esas comisiones de la UFER que pretenden los separatistas, sino que si tan siquiera se les invite a esas comisiones. Y luego dice otra cosa y es que hay que acotar los ámbitos material y temporal en esta ley de amnistía. Es decir, que tiene que haber determinación, accesibilidad y previsibilidad, algo que evidentemente no hay, porque aquí estamos ante una nueva ley del sí es sí, que el señor Sánchez saca por sus intereses, en un caso para que no se enfadase Irene Montero, en este caso para que Puigdemont le mantenga a Moncloa, y las consecuencias de esta ley de amnistía que ahora pasa al Senado van a ser terribles. Es que estamos hablando de delitos de terrorismo en el contexto en el que estamos en Europa. Y otra cosa que dice, muy importante, es que esta ley no se podía haber aprobado por el procedimiento de urgencia al que lo ha sometido el señor Sánchez y su gobierno, sino que además debería aprobarse por una mayoría cualificada, no por la mayoría absoluta por la que se ha aprobado. Es decir, yo creo que el titular es Sánchez miente, da igual cuando lo oigas, da igual cuando lo veas. Otro de las denuncias que se hacen en el informe final es que estos dos meses de adelanto, sobre la fecha inicial propuesta, que era el 1 de enero, ponen el foco en otra de las críticas que ya se hacía en el borrador, que era el de que las amnistías deben ser normas que se diseñan para beneficiar a personas concretas. Tras el propio biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, aseguró, tras el pacto alcanzado con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña, que se trataba de incluir en la amnistía quienes tuvieran cuentas, no solo penales, sino también contables, relacionadas con el procés. Una clara referencia a las actuaciones del Tribunal de Cuentas, que afectaron incluso en su día a Artur Mas, el antecesor de Puigdemont, en la presidencia de la Generalitat. Lo haya explicado o no el legislativo, como dice el informe, esa es la razón de haber ampliado hasta noviembre de 2011 el ámbito de las conductas incluidas en la amnistía. Rafael. Bueno, a mí lo que me viene a la mente es cómo se lo estarán tomando aquellas personas que estuvieron saboteando las calles de Barcelona durante semanas, el llamado tsunami democrático. Entonces yo me pongo en su piel y, bueno, sabiendo que les va a salir gratis cualquier tipo de acto de sabotaje, esta gente se va a venir arriba. Y, bueno, tal y como has empezado el programa, pensando que Puigdemont vuelve y vuelve, bueno, pues subido, digamos, la moral por las nubes, nos vamos a encontrar con el mismo problema en breve, pero un problema agravado porque antes, bueno, y fíjate cómo estuvieron tomando la Diagonal y las calles de Barcelona antes semanas. O sea, podía haber una ley que les podía, yo qué sé, otorgar una pena a esta gente, pero es que ya después de este precedente, esa gente, esa gente, vamos, no tiene parón, van a ir a por todas y encima envalentonados sabiendo que no les va a pasar nada. O sea, la situación es muy peligrosa. Ahora es lo mismo, pero choteándose de todos nosotros. No, y sobre todo sabiendo que no va a haber consecuencias. Entonces, cuando uno sabe que, bueno, pues como está pasando con la delincuencia, ¿qué está pasando con la delincuencia aquí con los violadores extranjeros? Si tú sabes que te van a sacar a la calle, es que entonces no tienes freno. O sea, la ley y las penas están precisamente para, bueno, pues para hacer que los delincuentes pues no tomen determinadas acciones. Pero si sabes que no vas a tener una retribución negativa, bueno, pues vas a ir para adelante, pero con todo. Se llama efecto disuasorio. La ley es un efecto disuasorio para evitar que los malos hagan cosas malvadas. Claro, es que este gobierno nos ha dejado sin herramientas para defendernos ante un nuevo golpe de Estado con las modificaciones legislativas que ha estado cometiendo. Hay otra cuestión de la Comisión de Venecia que yo creo que es importante resaltar. Sánchez lleva meses hablándonos de que esta ley lo que busca es la reconciliación. Se lo hemos oído a Montero, se lo hemos oído a Bolaños, se lo hemos oído a todo el PSOE, yo creo que incluso a Coldo se lo hemos debido de oír. Bueno, pues lo que dice la Comisión de Venecia es que esta ley de amnistía ha creado, y cito textualmente, una profunda y virulenta división. Como digo yo, Sánchez miente, da igual cuando lo oigas. Gracias.